. Según HR Notas, el actor Eduardo Yañez está decidido a cobrar venganza en contra de los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Daniel Bisoño. . El actor mencionó que algunos reporteros han dicho que es un vicioso y adicto, pero el objeto que si fuera cierto, no tendría la figura que posee. Yañez dejó claro que él no se anda con rodeos y afirmó que tiene unas fotografía que podrían ser muy perjudiciales para Bisoño y para Gustavo Adolfo Infante. . Yo si tengo fotos de un enano, siéndole infiel a su mujer, con otra mujer, y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos, bien buenas las fotos, y si me siguen chin barra baja n de olas voy a subir a las redes. . Según la saga y HR Notas, a pesar de que Eduardo Yañez no dijo a quienes se refería, en ocasiones pasadas ha declarado que ni Daniel Bisoño ni Gustavo Adolfo Infante son periodistas de su agrado. . Hasta este momento, ni el conductor de Ventaneando ni Gustavo Adolfo se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir dicha información, pero se espera que en las próximas horas lo hagan. . ¿Qué opinas de las amenazas? Con información de la saga y HR Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. .